Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, dijeron que cantaran mis canciones, y yo canté unas dos. ¿Qué será lo que tiene Juanita? Ella piensa que yo soy su reta, no me quiere dar, jejejeje, pero si quieres dar, jejejeje. Para que no puedes arruinar, la cosa como sigue, ya debes de cambiar. Para que no puedes preocupar, la cosa como sigue, ya debes de cambiar. Hablando de llanque, aquí te estoy llamando, y te estoy llamando. Rasturán y los peluches, como dice Rasturán, no es lo mismo una vieja temblando un tren, que el tren temblando una vieja. Saludos para chicos, ahí en Nueva York. La gente de Arroyo Toro, le mandamos saludos, de Juárez Cruces. El total empaque, no puedes preocupar, las cosas como sigue, ya debes de cambiar. El total empaque, no puedes preocupar, las cosas como sigue, ya. Vamos a hacer la salida, no puedes preocupar, no puedes preocupar, no puedes preocupar. No puedes preocupar, no puedes preocupar, no puedes preocupar, no puedes preocupar. A sopla, Juanita. No le echa. Vamos a ver la arepa, la arepa de la Durán. La raíz. La raíz. La raíz. La raíz. Oh, pero van acá. Dedicados, vamos amigos, los parceleros de Arroyo Toro City. Especialmente, vecinos del cruce. La playita. La gente de la playita. Andando allá por el campo descubre una maravilla. Andando allá por el campo descubre una maravilla. Joder. El bebé con el domagón, chupándole la semilla. Un bebé con el domagón, chupándole la semilla. Chupa, chupa, chupa que chupa. Conva la semilla. Conva la semilla. Conva la semilla. ¡Ay, qué buenas son! Conva la semilla. Conva la Midorianda. ¡Ay, qué ricas son! Conva la semilla. Este a mi me gusta. Conva la semilla. ¡Mambo! 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 ¡Antonisanto! ¡Deja tu envidia! ¡Salud! ¡Melón y piña! ¡Aranja, melón y piña! ¡Pero menos fruta más! ¡Es algo de la semilla! ¡Es algo de la fruta más! ¡Chúpame la semilla! ¡Chupa, chupa, chupa! ¡Chupa toda semilla!